para que llene e inunde nuestros corazones con el fuego del amor del Padre. Iniciamos transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concedenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde la página en Facebook. Nosotros somos la Iglesia Católica y transmitiendo y retransmitiendo para YouTube también. Te invito desde donde tú nos estás escuchando, desde tu grupo o página católica, que te unas a tu grupo para traer más almas consagradas al Señor. Vamos a la dinámica de hoy, vamos a ofrecer la tercera hora de meditación del Señor y vamos a alternarla al final con las tres aves marías por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. No tenemos las intenciones de Carmen Palmerín, de Clare Claymore y de todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Desde Capilla Digital del Santo Rosario y desde el Ministerio, salgan, salgan, ánimas de penas. Por allí, confírmeme si el sonido se oye bien. Si estamos bien en el sonido, por favor, para iniciar la preparación antes de cada meditación que hacemos ante la pasión de nuestro Señor Jesús. Acompañémoslo a Él, a su Santísima Madre, la Virgen María y Madre Nuestra, y a sus discípulos o apóstoles. Ponemos las intenciones de Maricruz Molina por Iris Santiago. Meditemos en este momento la tercera hora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacemos la preparación de cada meditación. Gracias por confirmar que el sonido se escucha bien. Verónica, sin baña. Ponemos tus intenciones ante el Señor. Hagamos un acto de constricción antes de empezar. Digamos todos juntos, es con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanitos, muchas gracias por su paciencia. La señal se fue, no sé si me alcanzaron a escuchar o no, pero aquí estamos una vez más. Mil disculpas por los inconvenientes que hay de internet. Está fuera de nuestro alcance. Pedimos pues que tengan paciencia, preparación antes de cada meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorisísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora la hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero que mi intención meditarlas durante todas las horas en la que estoy obligado a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Ponemos las intenciones de María Rebeco, de Bertita Lara, de Elena Arellano, de Isabel Contreras. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en la meditación de la tercera hora de pasión de nuestro Señor Jesús. Mil disculpas, vamos a pasar a meditar la tercera hora de nuestro Señor Jesús, poniendo las intenciones de nuestros hermanos que nos están escuchando ya desde el ministerio. Salgan, salgan ánimas de penas y desde Capilla Digital del Santo Rosario, los invito hermanos a que compartan esta transmisión. Mil disculpas por los problemas de sonido, por los problemas de transmisión. son cosas que se ponen afuera de nuestro alcance y muchas de las veces no podemos nosotros controlarlas. Voy a tratar de hacer la imagen un poquito más grande. Ahí estamos. Muchas gracias hermanos por estarnos aquí acompañando. En esta hora pasamos a la tercera hora de la meditación donde vamos a escuchar de la cena legal. gracias te doy oh Jesús por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos tu lengua tu corazón y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo oh Jesús ya llegas al cenáculo junto con tus amados discípulos y te pones a cenar con ellos que dulzura que afabilidad nos muestras en toda tu persona al bajarte a tomar por última vez el alimento material allí todo es amor en ti también en esto no solo reparas por los pecados de gula sino que obtienes también la santificación del alimento y así como este se convierte en fuerza así nos obtienes la santidad hasta en las cosas más bajas y más comunes estamos ofreciendo esta oración por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos esta hora de meditación de la tercera hora del Señor de la tercera hora de pasión donde se va a la cena legal a la última cena Jesús vida mía tu mirada dulce y penetrante parece escrutar a todos los apóstoles y aún en el acto de tomar el alimento tu corazón queda traspasado al ver a tus amados apóstoles débiles y vacilantes aún especialmente el pérfido judas que ya ha puesto un pie en el infierno y tú desde el fondo de tu corazón amargamente dices cuál es la utilidad de mi sangre he aquí un alma tan beneficiada por mí y está perdida y con tus ojos resplandecientes de luz lo miras como queriendo hacerle comprender el gran mal cometido pero tu suprema caridad te hace soportar este dolor y no sólo manifiestas ni siquiera a tus amados discípulos ni tan siquiera lo manifiestas a tus amados discípulos y mientras te dueles por judas tu corazón quisiera llenarse de júbilo al ver a tu izquierda a tu amado discípulo juan tanto que no pudiendo contener más el amor atrayéndolo dulcemente a ti le haces apoyar su cabeza sobre tu corazón haciéndole sentir el paraíso por adelantado es en esta hora solemne que en los dos discípulos están representados los dos pueblos el reprobo y el elegido el reprobo en judas que siente ya el infierno en el corazón y el elegido en juan que en ti reposa y goza oh dulce bien mío también yo me pongo cerca de ti y junto a tu amado discípulo quiero apoyar mi cabeza cansado sobre tu corazón adorable y rogarte que me hagas sentir aún sobre esta tierra las delicias del cielo y así raptado por las dulces armonías de tu corazón la tierra no sea para mí más tierra sino cielo pero en esas armonías dulcísimas y divinas siento que se te escapan dolorosos los latidos son por las almas perdidas oh jesús no permitas que nuevas almas se pierdan haz que tu latido fluyendo en el suyo les haga sentir los latidos de la vida del cielo como lo siente tu amado discípulo juan y atraídas por la suavidad y dulzura de tu amor todas puedan rendirse a ti oh jesús mientras permanezco en tu corazón dame también a mí el alimento como se lo distes a los apóstoles el alimento de tu divina voluntad el alimento del amor el alimento de la palabra divina jamás me niegues oh mi jesús este alimento que tú tanto deseas darme de modo de formar en mí tu misma vida dulce bien mío mientras me estoy a tu lado veo que el alimento que tomas junto con tus amados discípulos no es otro que un cordero es el cordero que te representa y así como en este cordero por la fuerza del fuego no queda ningún humor vital así tú cordero místico que por las criaturas debes consumirte por todo por fuerza de tu amor ni siquiera una gota de tu sangre conservarás para ti derramándola toda por amor nuestro así que oh jesús nada haces que no represente a lo vivo tu dolorosísima pasión que sientes siempre siempre presente en la mente en el corazón en todo y esto y esto me enseña que si también yo tuviera siempre delante de mi mente y el corazón el pensamiento de tu pasión jamás negarías el alimento de tu amor cuánto te agradezco por esto oh mi jesús ningún acto se te escapa en que no me tengas presente y con el que no intentes hacerme un bien especial por eso te ruego que tu pasión esté siempre en mi mente en mi corazón en mis miradas en mis obras en mis pasos a fin de que donde quiera que me dirija dentro y fuera de mí te encuentres siempre presente a mí y dame la gracia de que jamás olvide lo que has sufrido y padecido por mí esta sea para mí un imán que atrayendo todo mi ser en ti no me deje alejarme de ti que hermosas palabras y que hermosa meditación acabamos de leer son los mismos pensamientos vivencias que nuestro señor jesucristo hizo que la sierva de dios luisa picarreta viviera y sintiera como si ella estuviera presente en todos esos momentos de angustia de dolor de pasión de nuestro señor jesús así hacemos el ofrecimiento después de cada hora pidiendo por nuestras almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos ponemos las intenciones de rosy santiago de rafaela santiago de rafaela sánchez perdón de rosy de eva nieto y de todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de los grupos y páginas católicas tanto de facebook como de youtube también podemos especiales atención a todos nuestros hermanos que nos ayudan a compartir a través de sus páginas católicas de el ministerio salgan salgan ánimas de penas y de capilla digital del santo rosario y todos los ministerios y grupos que nos acompañan muchas gracias por acompañarnos los invito a que compartan y se unan en oración en esta transmisión y le den me gusta y se unan a su grupo y página católica ofrecimiento después de cada hora amable jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido me parecía oírte angustiado y doliente que oras reparas y sufres y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo ahora también debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias y un te bendigo si oh jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado en todo oh mi jesús quiero ponerte un gracias y un te bendigo a mi jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones ah jesús estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida amor y una estrecha inseparable unión contigo te ruego mi dulce jesús que si ves que alguna vez estoy por dejarte tu latido se acelere más fuerte en el mío tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón tus ojos me miren y me lancen flechas de fuego a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo ah mi jesús mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer mi jesús dame el beso del divino amor abrázame y bendíceme yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti gracias oh señor jesús por permitirnos acompañarte en esta tercera hora de meditación de tu pasión dolorosa donde vas y estás ya en la cena con tus discípulos y apóstoles vamos a ofrecer un padre nuestro pidiendo por las almas del purgatorio pidiendo por nuestros familiares difuntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre la pasión dolorosa de nuestro señor jesucristo los dolores de la santísima virgen maría los de san jose y de todos los santos por el perdón de todas nuestras culpas la conversión del mundo entero por la liberación de las almas del purgatorio y en especial de nuestros fieles difuntos familiares nuestros precemos a la santísima virgen maría reina del purgatorio que sea nuestra intercesora por las almas del purgatorio y nuestros fieles difuntos oremos y ponemos ante ti madre santísima todas nuestras súplicas e intenciones hemos ofrecido y acompañado a tu hijo y a ti madre nuestra en su tercera pasión en su tercera hora de la pasión a nuestro señor jesús pidiendo por la reparación de nuestras culpas también y pidiendo por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos oración a la por las almas del purgatorio dios misericordioso que nos perdona si quieres si quieres la salvación de todos los hombres imploramos tu clemencia para que por la intercesión de maría santísima y de todos los santos concedas a las almas de nuestros padres hermanos parientes amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad santísima virgen maría reina del purgatorio vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación dígnate escuchar la clementísima señora si es esta tu voluntad y la de tu misericordiosísimo hijo nuestro señor jesucristo amén maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia maría reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de jesús los méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso ofrecemos la primera ave maría a nuestra santísima madre a la bienaventurada la llena de gracia la inmaculada la siempre virgen maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas. Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte ampara a las Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Señora del Carmen, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos las intenciones de Carmen G.T., de Rosita Chávez, de Kei Sal Eli, de Ricky Herrera Longines, de Rosita Chávez y de nuestros hermanos que nos están escuchando desde Capilla Digital, de José González y de nuestros hermanos que nos escuchan del Ministerio de Oración. Salgan, salgan, salgan ánimas de penas y de todos los grupos católicos que nos están escuchando en este momento. Podemos todas sus intenciones de todos ustedes. Oremos al Padre por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires, por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares distintos. Unidas a todos estos sufragios, Padre nuestro, podemos todas las misas antes realizadas, las que se están realizando en este momento y las que se van a realizar por la liberación de las almas del purgatorio. Oremos a nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, pero antes hagamos un Padre nuestro. Levantando nuestras manos, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos a la Santísima Virgen María. María Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimiento, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. María Reina del Purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer sino solo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Ofrecemos la segunda Ave María por la liberación de las almas del Purgatorio y nuestros familiares difuntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos las ejaculatorias por las almas del Purgatorio y nuestros familiares difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas almas purgantes rueguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes amén almas santas almas purgantes rogada dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso salgan salgan ánimas de penas que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas aclamen al señor la tierra entera sirvan al señor con alegría lleguen a él con cánticos de gozo sepan que el señor es dios él nos hizo y nosotros somos suyos su pueblo y el rebaño de su pradera entren por sus puertas dando gracias en sus atrios canten su alabanza denle gracias y bendiga en su nombre si el señor es bueno su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades señor si por tu preciosísima sangre las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos por la misericordia de dios y la intercesión de nuestra santísima madre la señora del carmen la virgen maría descansen en paz así sea gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muchas gracias por estarnos acompañando hermanos donde estamos haciendo obra de misericordia espiritual pidiendo por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio ya que ellas han pasado al otro lado de la cortina están purgando sus penas muchas de ellas limpiando su alma y nosotros somos los únicos que las podemos ayudar a limpiar su alma para que pronto puedan llegar a la casa del padre ellas no pueden pedir por sí mismas pero cuando ya estén allá en el reino de dios y hacen limpias y puras santificadas ellas estarán intercediendo por cada uno de nosotros en este mundo y quizás a lo mejor porque no ya nosotros estaremos también allí en el purgatorio porque allí es donde vamos a ir a parar la mayoría de todos nosotros porque nuestras faltas y nuestros pecados han manchado nuestra alma nosotros fuimos perdonados por todas nuestras culpas pero nuestra alma tiene que limpiarse y purificarse para poder llegar a la presencia del padre a la corona merecida oremos al padre por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos nosotros como iglesia militante en este mundo pedimos por la iglesia purgante que son nuestros familiares y almas del purgatorio padre eterno padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre la pasión dolorosa de nuestro señor jesucristo los dolores de la santísima virgen maría los de san jose y de todos los santos y mártires por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos unimos a estos sufragios todas las misas antes realizadas las que se están realizando en este mismo momento y las que se van a realizar a futuro por la liberación de las almas del purgatorio también pedimos padre amado por la conversión del mundo entero y el perdón de todas nuestras culpas ofrezcamos un padre nuestro levantando tus manos digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos a nuestra santísima madre la virgen maría la señora del carmen reina del purgatorio para que sea nuestra abogada intercesora nuestra por las almas del purgatorio maría reina del purgatorio te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo la divina justicia ten compasión de ellas ya que no pueden merecer sino sólo padecer abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen es verdad que todas sufren con resignación pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera intercede madre nuestra por ellas y dios escuchará tu oración en este momento vamos a ofrecer la tercer ave maría a nuestra reina abogada intercesora nuestra la bienaventurada la llena de gracia la inmaculada la siempre virgen nuestra santísima madre la virgen maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos las 10 requiens por las almas del purgatorio nuestros familiares difuntos para eso las vamos a cantar hermanos porque el que canta ahora dos veces así pues que te invito a que las cantes y te invito también a que participes con tu amén en la caja de comentarios que le des me gusta a la transmisión y te unas a tu grupo o página católica ofrecemos las 10 requiens por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas. Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. Aclamen al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos. Su pueblo y el rebaño de su pradera. Entren por sus puertas dando gracias. En sus atrios canten su alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno. Su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a las gran señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, descansen en paz. Así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más alejadas de tu misericordia. gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos las intenciones de Irma Domínguez, Rafaela Sánchez, Marta Álvarez, Rosa Salas Salazar, de nuestros hermanos de Capilla Digital, del grupo de oración Salgan, Salgan, ánimas de penas. Las intenciones de todos nuestros hermanos que nos están escuchando directamente desde Facebook en Capilla Digital y nosotros somos la Iglesia Católica y los que nos están escuchando y nos van a escuchar en YouTube a través también de la página hermana. Nosotros somos la Iglesia Católica desde donde transmite su hermano y Cristo y servidor Mario. Podemos las intenciones de Güera Patiño, de Marta Jiménez, de Yolis y de todos nuestros hermanos que nos están acompañando y los invito a que compartan esta transmisión. Le den me gusta, pongan su intención, su necesidad. Hermano, hermana, no estás solo. Siempre estamos nosotros levantando las oraciones ante nuestra Santísima Madre, ante nuestro Señor de la Misericordia, ante la Virgen María, ante nuestro Padre, ante Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ante la Divina Voluntad, ante la Santísima Trinidad. Así pues, hermano, hermana, ten la plena fe y confianza que Dios escuchará tu oración conforme a la fe que tú tengas en él. Vamos a orar por las almas del purgatorio esta oración final y vamos a ofrecerla. Salve a nuestra Reina y Madre, la Santísima Virgen María. Muchas gracias, hermanos, a todos los que están compartiendo la transmisión. Estoy viendo que hemos llegado a más de 460 personas. Los invito a que sean 460 veces las que se haya compartido esta transmisión para llevarle mayor gloria y honra a nuestro Padre. Oración final. Dios las guarda ánimas cristianas. Jesucristo que las redimió con su preciosísima sangre. Tenga por bien liberarlas de estas penas y llevarlas consigo entre los coros de los ángeles en el cielo, donde ustedes nos recuerden y supliquen a Dios que nos lleve a su compañía para ser coronados en el cielo. Virgen Santísima, te pido que así como me acuerdo de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de mí los demás. Si he de ir allá a satisfacer por mis pecados, en ti, madre mía, pongo toda mi confianza de hijo y sé que no he de quedar defraudado. Amén. Ofrecemos la salve a nuestra Santísima Madre. Los invito a que pongan Salve María, pongan un amén a todos los que nos están escuchando y se están integrando a esta transmisión. A ti, Madre Santísima, te ofrecemos esta salve porque eres nuestra madre, nuestra abogada, nuestra gran intercesora y todos juntos decimos a ti, Madre mía, te rendimos honor y veneración para que eleves las súplicas de todos nosotros ante la Santísima Trinidad, ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios que nos gloriamos en profesar. y decimos todos juntos Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María inmaculada sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como eran un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nos pasamos a despedir, hermanitos en Cristo Jesús, hermano en Cristo Jesús, Mario, les deseo una muy bonita y bendecida noche. Que el amor, la paz, la misericordia, la verdad, esté con cada uno de ustedes. Que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y les dé esa iluminación de conciencias para perseverar en los caminos del Señor. Vayamos en paz para glorificar el nombre de nuestro Creador, nuestro Santificador y nuestro Redentor y Salvador nuestro. Nos despedimos, bendecida noche, que el manto de la Santísima Virgen María, que San Miguel Arcángel también cubra a cada uno de ustedes, sus vecindarios y sus barrios. Nos despedimos, sellamos la transmisión con la bendición por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche, paz y bien. Salve María. Bendecida noche, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo